buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chan y chanel amigos esta tarde carlota corredera despedía de manera humillante a antonio canales y estar de carlota corredera ha estado la tarde anunciando un despido un despido fulminante un despido que se iba a hacer un colaborador un despido que ha sido de manera inesperada un despido un despido que le ha tocado nada más y nada menos que antonio canales que casualidad los pocos colaboradores que apoyaban a holga moreno que le tocase eso pues bien carlota corredera haciendo gala de lo buena presentadora que es no ha tenido otra cosa que hacer que despedir a uno de sus compañeros en pleno directo verdaderamente vosotros pensáis que está bien que una persona se le tenga que despedir delante de toda españa verdaderamente pensáis que una persona está bien que se le tenga que humillar delante de toda españa vale según carlota dice que salva me exigen a sus colaboradores que tiene el cien por cien y por eso no se pueden permitir la plantilla en tener una persona como antonio canales que no da el cien por cien que prácticamente le han tachado de gandul como que no va a trabajar y encima cuando va a trabajar apenas habla y apenas comenta por lo tanto la fábrica de la tele ha dicho que ese es el motivo por el que lo echa a la puñetera calle pero como vamos a decir nosotros vamos a ver por qué tenéis que hacer esto porque tenéis que estar siempre alegrándose del mal ajeno para tener audiencia no es más fácil a esta persona mandarle una comunicación a casa y decirle directamente mira antonio no nos gusta cómo están saliendo tus intervenciones mira antonio hemos pensado de momento que no vaya a seguir está despedirte de alguna forma delante de la televisión delante de toda españa no tener que dejar a esa persona en ridículo ahora que antonio como hemos contado antes ha estado a la altura le ha dicho perfectamente lo que pensaba y le ha dicho que hasta las teleseries le están ganando la audiencia sálvame que está en las peores horas bajas que jamás se ha visto en su vida y le ha dicho que es lo que prefieres trabajar en un programa donde haya cultura en un programa donde haya educación se lo ha dicho claramente le ha dicho además que lo que tienen que hacer un poquito es reinventarse y no seguir como están haciendo ahora mismo y lo que tendrían que hacer los directores es empezar a darle un poquito más de alegría al público y no estar siempre con la misma tabarra porque ya aburren además ha criticado el trabajo de sus compañeros a lo que carlota ya se puede imaginar cómo se ha puesto por las nubes porque claro según ella una persona aunque sea el número uno no tiene que hacer no tienen que estar criticando el trabajo de los demás porque eso ella nunca lo haría borriéndose la lengua porque ha visto cómo canales se ha puesto en sus 13 como canales le ha tirado al cuello a todos y además con bastante como sabemos nosotros bastante enfadado tenemos que decir que antonio canales esta tarde recibía esa noticia en directo le ha sentado muy mal a cualquier encima de todo dice esta chica que es que antonio tenía muy mal perder pero tenemos que decir que quien le da gusto que lo despidan en sálvame o sea no en sálvame en directo delante de todo el mundo eso es humillar a la gente y eso no está bien y nosotros como ya sabéis que aquí en sony chanel agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal son y chanel tu diario rosa